htcmania.com presenta hola qué tal estáis chicos y chicas bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar el software de tapatalk para navegar por el foro de htcmania para aquellos que no lo sepan tapatalk es un software que junto a un plugin instalado en la cms del foro en este caso htcmania usa google bulletin permite navegar por el foro sin necesidad de acceder a un navegador web sino a través de su propio software entonces bueno lo primero para acceder a htcmania necesitamos buscar el foro hay dos maneras de buscar el foro o bien lo buscamos mirando las categorías y subcategorías que como podéis ver son varias pero en el caso de htcmania está situado en la categoría gadgets y en la subcategoría android como podéis ver hay 724 registros con la subcategoría android buscar aquí es un poco tedioso ya que hay muchos foros entonces vamos a usar el buscador que es dando la lupa aquí arriba a la derecha escribiendo htcmania entonces le damos a ir para que lo busque y veremos que nos busca todos los foros que contengan el término htcmania tanto en subtítulo como en las etiquetas de búsqueda introducidas en el momento del registro del foro en la base de datos de tapatal bien como podéis ver nos salen los cuatro que he mencionado antes pero el primero que vamos a usar va a ser htcmania porque es en el que nos interesa meternos entonces nos saldrá este cartelito de aviso diciendo que comprobemos la url para ver si es la correcta como lo es le damos a aceptar y automáticamente se nos conecta al foro como podéis ver nos salen todas las categorías en las que están clasificadas todos los terminales de que hay con android y windows font entonces para acceder vamos a darle al botón de arriba a la derecha que es una especie de puerta como una flecha le damos para aquellos usuarios que sean nuevos se pueden registrar a través de la aplicación y automáticamente se les crea una cuenta en el en el foro y ya pueden acceder vía web o vía tapa tal y para aquellos que tenemos ya cuenta nos lo guiamos con nuestros datos de usuario como hacemos en el ordenador y le damos a lo y automáticamente se nos conectará al foro en mi caso yo tengo para que me aparezcan favoritos pero si le damos a recientes desde nuestra última visita hasta ahora nos muestra un número determinado de mensajes que tenemos sin leer no son mensajes privados sino son hilos en los que se ha posteado y nosotros no hemos leído no hace falta que lo leamos simplemente nos lo muestra como información si le damos a foro nos muestra la primera ventana que hemos visto en él en el software que son todas las categorías del del foro htmania o bien por nombre y se nos ordena por todas las subcategorías que estarían dentro de las categorías de del principio esto ya es a gusto de cada uno en favoritos tenemos nuestros temas favoritos nuestros nuestros secciones favoritos en mensajes privados los mensajes privados que tenemos por leer y de idos y en la salida los mensajes que hemos enviado a la gente y en más tenemos diferentes ajustes como posee el perfil en los usuarios que están conectados en ese momento una búsqueda moderación en el caso de quien tenga los permisos adecuados ajustes y desconectar que cierra nuestra sesión y nos permite volver a conectarnos con el mismo usuario o con otro diferente bueno lo primero que vamos a hacer va a ser postear como posteamos bueno pues en nuestro caso nos vamos a ir al al foro del galaxy s vosotros podéis elegir que sea para postear vale como se postea bueno una vez estamos en el en el foro en su foro perdón le damos al botón de menú y al nuevo tema esto nos lleva a los prefijos que hacemos con los prefijos si queremos que el foro no ponga uno porque queremos especificar nuestro tema lo podemos seleccionar tranquilamente dependiendo de lo que vayamos a escribir si queremos escribirlo sin prefijo le damos a sin prefijo que en nuestro caso es la opción que vamos a coger subject aquí ponemos el título en mi caso voy a poner prueba para tapa tal y así luego lo puedo guardar y luego el texto aquí podemos escribir por nuestra consulta nuestra en ese momento específico queremos comentar algo en el foro y podemos comentarlo que hemos publicado una respuesta en un determinado tema que ya se ha escrito entonces bueno aquí voy a escribir prueba para tapa tal otra vez para tal esto es para postearlo entonces luego podemos descartar el mensaje si no queremos escribirlo finalmente podemos subir una foto desde la galería o desde la cámara se sube o bien como archivo adjunto al al post o bien a un servidor externo de de tapa tal y luego se publica el link en el post podemos incluir una url directamente o también podemos incluir diversos emoticonos que están disponibles desde la aplicación y con esa tecla volvemos al teclado y luego está el botón de enviar para enviar el mensaje al foro entonces le vamos a dar a enviar se conecta y ya nos sale el tema publicado como podéis ver como podéis ver como podéis ver como podéis ver aquí abajo bien nos hemos metido en este post que vamos a usar para pruebas hasta hasta nueva orden entonces si queremos publicar una respuesta en un post le damos a menú y a responder automáticamente se nos pone un título de re de respuesta y el texto para que nosotros escribamos entonces vamos a hacer una prueba escribimos le damos a enviar también podemos incluir como antes he dicho una foto un link un emoticono y luego si queremos editar nuestro post le damos encima y nos muestra diferentes opciones podemos responder a ese mensaje podemos citarlo podemos multiplicitarlo es posee diferentes citas citarlas ya están bien podemos editar el mensaje podemos compartirlo y en otras opciones podemos denunciar o con el contenido mensaje al portapapeles o la url o ver el perfil del autor o abrirlo en el navegador por si queremos verlo en versión web en nuestro caso no vamos a hacer nada luego también podemos darle agradecer nos sale una mano con el dedo pulgar para arriba como en facebook pero que en mi caso como escrito yo el post no puedo hacer también podemos editarlo por si nos hemos equivocado entonces vamos a moderar a editar y ponemos otra cosa por ejemplo editando y le damos a enviar otra vez y ya se nos publica el mensaje de nuevo editado bien por ejemplo si queremos denunciar este post porque vemos algo incorrecto pues le damos a más a denunciar escribimos el motivo pues esto es spam y le damos a enviar automáticamente los modeladores y coordinadores reciben el mensaje para revisarlo bien que más el buscador algo importante si quieres buscar algo rápido y no quieres estar andando por todos los foros y subforos en la opción de más tienes un buscador muy sencillito puedes buscar por un solo término vale y también puedes usar opciones avanzadas y marcar la opción buscar solo un título significa el término que introduzca solamente va a estar en los títulos y no va a comprobar el resto del mensaje en nuestro caso vamos a buscar por ejemplo un término cualquiera por resucitar resucitar y también se pueden elegir las categorías aquí vamos a elegir por ejemplo la categoría del foro del galaxy s pero lo vamos a todas categorías hasta una samsung samsung galaxy s i900 y lo que busca en el foro general así es que le damos al botón de abajo donde pone el nombre y ya solamente nos va a buscar ahí entonces le damos a la lupa y todos los hilos donde esté el término resucitar van a salir disponibles en nuestro caso 48 resultados los que podemos entrar y comprobar y también nos saldrán diversos mensajes que contengan el título resucitar publicados por cualquier persona y a los que también podemos hacer dándole un clic encima con el dedo si bien queremos buscar por autor que también se puede metemos el nombre de autor en el caso mío vamos a poner pacman y no quiero buscar con ningún término vuelvo a dar a la lupa y todos los hilos o mensajes publicados por ese autor saldrán aquí para que los podamos leer como como podéis saber por ejemplo me sale el hilo que yo he puesto para hacer la prueba del tutorial no hay muchas combinaciones pero un para una búsqueda rápida es suficiente bien que más podemos hacer podemos comprobar nuestros mensajes privados con la sección de mp de tapa tal podemos ver nuestros mensajes que tenemos en la banda de salida y también podemos actualizar por si queremos ver si nos ha llegado alguno nuevo y bien podemos crear un nuevo mensaje privado también podemos borrarlos y dejamos dejamos el dedo encima podemos leer el privado pero si damos clic y si dejamos el de encima nos salen diversas opciones por ejemplo voy a borrar este mensaje entonces le voy a borrar y automáticamente se borra si queremos leer un mensaje privado le damos con el dedo encima nos sale el mensaje y bien podemos reenviárselo a otra persona o bien podemos responderla en mi caso voy a responderlo y voy a contestarle por ejemplo bien muchas gracias un saludo y automáticamente jam works recibirá mi contestación si queremos crear un nuevo mensaje privado para enviar a un usuario nuevo le damos al botón de menú a nuevo mp escribimos el nombre del usuario en mi caso jam works escribimos el asunto por ejemplo tapatalk y escribimos el mensaje nosotros queramos en mi caso voy a escribir esta en la prueba de mensajes privados de tapatalk y le damos a enviar automáticamente nuestro remitente recibirá nuestro mensaje privado en su bandeja de entrada del foro en la opción de más también tenemos otras opciones por ejemplo nuestro perfil podemos modificar desde ahí ciertos puntos ver bien que usuario está conectado en este caso pues no sale nada no debe funcionar y ya está no hay mucho más que explicar pata pata como podéis ver es un software muy sencillito y que no requiere un gran conocimiento de android o de la materia para manejarlo espero que os haya servido y hasta el próximo tutorial los comentarios es mayor es mayor es mayor es mayor o sin es mayor parece es mayor Gracias.